El Campeonato Abierto de Madrid Amateur Masculino vuelve este fin de semana al Club de Golf Retamares. Esta es una de las pruebas más importantes del calendario de la Federación de Madrid, que además es valedera para el Ranking Mundial Amateur, y en la que se ponen dos títulos en juego, el de Campeón del Abierto y el de Campeón de Madrid. Los ganadores se decidirán tras disputar 54 hoyos, estableciéndose un corte después de la segunda jornada, que solo superarán los 40 primeros más empatados. De momento, son casi un centenar de jugadores con handicap inferior a 8 los que han tomado la salida en una emocionante primera jornada, donde el madrileño Javier Gallegos se ha colocado en lo más alto de la clasificación, con una excelente tarjeta de 66 golpes, 6 por debajo del par del diseño de José María Olazabal. En segunda posición, a dos golpes, se encuentra Javier Ballesteros, que con 68 golpes puede presumir de ser el único jugador que no ha cometido ningún error en la tarjeta. Mañana se disputará la segunda jornada, decisiva para pasar el corte y disputar la ronda final.